¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. Nuevamente Seba Fernández, esta vez debutando con las reviews y comenzando de la carta que ven ahí en lo más alto. El delantero Sif del Pipita Higuaín, valoración 89, sinceramente me dio sensaciones de estar frente a un todopoderoso que mediante su físico, fuerza, se lleva por delante a quien está tratando de detenerlo en su camino hacia el gol. Su carta tiene valores muy interesantes, cuenta con un 85 en ritmo, 87 en regate, que créanme que en cancha ese valor se ve muy notorio porque se mueve con mucha facilidad y simpleza que permite quitarnos rivales de encima fácilmente. Un valor de 82 en físico, al utilizar este jugador uno entiende que este valor es poco y mentiroso porque en cancha se lo siente como si fuera un muro y a lo largo de los goles que voy a ir mostrando podrán ver como no lo pueden derribar ni siquiera camiseteándolo. Por último, su potencia de tiro en 93 enciende las alarmas de cualquier arco, sin duda es un valor altísimo y uno se da cuenta de ese valor cuando en los tiros cercanos los arqueros no reaccionan y solo atinan a acompañar la pelota con la vista. Lo utilicé en 13 partidos al Pipi Higuaín y me regaló, como vieron en la imagen previa, un total de 16 goles y 6 asistencias. Muy buenos números, muy buenas sensaciones en cancha, me regaló esta carta, realmente recomiendo que si tienen la posibilidad lo prueben para el puesto delantero porque no perdona. El Pipa no falla, es un pura sangre en potencia. Aquí una nueva jugada, miren como choca y continúa, lo intentan camisetear y sigue de pie frente al arco, no perdona y el Pipa vuelve a convertir un nuevo ejemplo. Miren acá esta situación, enganche rápido con buen regate pero él sigue con la pelota, nunca cae. Los defensores chocan y él mantiene la posición gracias a su físico y logra conectar la pelota nuevamente. Por eso digo que es un todopoderoso, miren esta nueva jugada, llama mucho la atención. El defensor lo agarra, el Pipa zafa un poco por su físico y otro poco por la gran velocidad que cuenta y logra convertir gambeteando nada más y nada menos que a Courtois. Miren acá una nueva jugada, rapidísimo en velocidad, llega mucho antes que el arquero. El arquero comete la falta del penal y el Pipa carga tres barras y la manda a guardar. Realmente créanme lo que le digo, esta carta sinceramente demuestra tener porcentajes de fuerza, velocidad y remates que me sorprendieron. Todo lo que pega entra adentro del arco. Ahí estamos viendo una nueva repetición, hasta con la pierna no hábil le quedó para la zurda y la pelota ingresó. Amigos, espero que les haya gustado esta review, los invito a romper el botón de likes, mínimo quiero unos 100 likes para continuar con esta review. Los invito también a ver estos tutoriales de FIFA 15. Recuerden suscribirse que me ayuda mucho a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.